Bienvenidos a la sesión 15 de Representación Digital 2. En esta sesión aprenderemos cómo insertar una carta solar a nuestros proyectos de Revit. El estudio solar lo podemos hacer con distintas herramientas de trabajo, sin embargo Revit trae una propia herramienta que nos ayudará a hacer un estudio solar, sacar infografías de ese estudio y renders también para la presentación del proyecto. Con la ayuda de esta herramienta de Revit podremos trabajar un estudio de asolamiento adecuado, sin mayor dificultad, desde el propio Revit a nuestros proyectos realizados ahí. Será muy importante que los ubiquemos adecuadamente con respecto al norte y en base a ello podremos determinar cómo incide el sol en las diferentes horas del día al proyecto que estamos realizando. Con la ayuda de esta herramienta vamos a poder determinar cómo el sol influye en distintas horas a nuestro volumen arquitectónico. Esta información la vamos a poder exportar para después presentarla en nuestras láminas arquitectónicas o nuestros paneles arquitectónicos o incluso adjuntarlo dentro de nuestros planos de presentación final. Los renders o las fotografías virtuales del proyecto los podemos generar desde el propio Revit o podemos utilizar algunos plugins para poder generar renders de mejor calidad, ya sea exportar el proyecto a 3D Max y renderizar con V-Ray o puedes exportar directamente tu proyecto de Revit a Lumion o a Twinmotion para poder generar diferentes perspectivas con una visual mucho más amplia. Es momento de ir a la práctica, comienza a generar un estudio solar a partir de tu proyecto arquitectónico realizado en Revit. Adjunta esas imágenes a tus proyectos finales o también a los paneles arquitectónicos que puedas crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!